Hola, buenos días, muchos besitos. Bueno, pues hoy es día 17, 17 de diciembre, y es un día nuevo. Hoy, los planes de hoy, por lo pronto, es llevar a Bruno al cole, luego a las diez y media vendrán a hacerme la uñita, y ya veremos lo que va surgiendo. Si os interesa el vídeo, os quedáis y los veis. Y que os invito a venirse, 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 venirse. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Este es el maquillaje que llevo hoy, ¿vale? Sencillito. El marroncito, brillantito, los labios muy naturales, y nada más. Bueno, ya acabo de grabar un vídeo, un vídeo de productos terminados. Mirad. Están aquí todos los productos que he terminado en el mes de diciembre. Y no subiré el vídeo, pues, tengo que editarlo todavía. Y yo creo que para la semana que viene ya estará listo. Bueno, pues ya me han hecho las uñitas. ¡Ay! ¿Lo acordáis? No quiero ser así porque es muy... la cosa es un poquillo... Pero esta uñita se repartió. Y ya ha llegado la muchacha, me lo han hecho y... Y muy bien, ¿vale? Ha sido muy amable porque estas fechas tienen mucho, mucho trabajo. Porque todo el mundo queremos tener las manitas arregladas y monas para las fechas que se aproximan. Y la verdad que me ha hecho un hueco en la agenda. Porque es que la verdad, lo que... Claro, yo le he dicho que te debo, me ha dicho ya nada. Me ha dado mucho apuro. Digo, no, yo te doy. O sea, no, no, hija, no. Porque es verdad, es que no ha hecho ni una semana que me lo hizo. Y el problema es que te... Una cosa que quiero que voy a decir. No sé si los vídeos están gustando o no. No sé si son un poco monótonos. Pero es que, claro, es que... Como son vídeos diarios... Yo tampoco tengo una vida social muy maravillosa y muy happy, happy. Soy una mujer normal y corriente. Con una vida normal y corriente. Y no tengo ni fiestas, ni tengo ni salgo a cócteles, ni a restaurantes, ni nada. Así que... No sé si están siendo agradables los vídeos o muy aburridos. Pero bueno, ya me comentaréis qué tal están siendo. Si os gustan o no gustan. Bueno, voy a decir otra cosita. ¿Sabéis que me estoy leyendo un libro que me gusta muchísimo? Os lo voy a enseñar, ¿vale? Que os enseñéis... A ver si ve. Este. El país de la... El país de la nube blanca. De Sarah Luck. Bueno, pues... Os tengo que decir que me tienen enganchadita. Enganchada, enganchada, enganchada. La lectura de este libro es maravilloso. Y no voy a destripar lo que era el argumento, pero... No voy a hablar del libro, de lo que trata, pero sí que está... Se transcurre en Nueva Zelanda. Paso la moto. En Nueva Zelanda. Y... Y trata de cómo británicos, o sea, gente de Irlanda, pues tienen que emigrar a Nueva Zelanda. Y allí se dedican a la vida de la lana, del pastoreo. Y como... Nueva Zelanda. Sobre todo hay hombres que se van allí a buscar suerte. Y necesitan un momento de... Necesitan mujeres para... Porque no hay mujeres en Nueva Zelanda. Y como emigran, en este caso, unas cuantas de mujeres allá en Nueva Zelanda. Muchas de ellas conocen al novio por cartas. Y... Y luego se encuentran allí, pues, otra realidad. Y están acostumbradas a una vida en Londres. A vivir bien. Y se encuentran luego que el futuro marido trabaja en una granja. Y la verdad... Y es un entramado muy chuli. Y la verdad que me tienen muy, muy enganchada. Se me va a trabajar. Oye, toca por la tarde. Me deja solita. Eso es lo peor, ¿verdad? Los turnos de tarde. Pero bueno... Vamos a ver. Es lo que toca. Bueno. Esos gafas... Ahora vemos. ¿Qué estaba diciendo? Nada. Tú te empeñas en hacerme famoso. Yo no os quiero. ¿No os quieres salir en YouTube? No hay precio todavía. Adiós. Chao. Bye, bye. No trabajes mucho. Vale. Te quiero. Luego. Te ruego. Chao. Se me ha ido. A trabajar. Bueno, pues ya está. Ya me quedo aquí. Y ahora voy a esperar a... Para recoger a Bruno. Y nada más. No. ¡Gracias! 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 Porque este era del primero que tenía él El chalequito Esto es para los Para los zapatitos, para los tobillos Esto se pone El zurroncito Que no sé si le va a estar pequeño Pero bueno, a ver si lo puedo vestir o no Y el gorrito ¿Vale? Para vestirlo hoy de De pastorcillo Voy a plancharle la camisa Y la ropita que voy a ponerle esta tarde Venga ¿Ves cómo voy a planchar? ¿Queréis ver? Pues venga Venga, venirse, venirse Bueno chicas Pues Me voy a ir por el peque, ¿vale? A recogerlo Ya Así que venga, vámonos Este es mi outfit Y luego Y luego Y luego Sigue Sigue el ritmo de los éxitos ¡Ven! Sigue el ritmo de los éxitos ¡Ven! ¡Los sueltos! ¡Ven! 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 ¡Ay, chicas! Bueno, ya ha acabado el día Ha sido un día muy intenso He vestido a mi niño de pastorcillo Le estaba bien la ropa, estaba muy gracioso Luego la celebración de la ceremonia de catequesis Que ha sido Conviancicos Cada grupo cantaba una canción Le ofrecía una ofrenda al niño Jesús Ha estado muy bonita Y ya está, ya está ya promocionando Y ya Voy a cerrar el blog de hoy Y nada, espero que os haya gustado Si así, ya sabéis Dedito arriba, suscribiros, comentar Compartir el vídeo y... ¡Y nos vemos! ¡Mua!